Hoy voy a cantar una canción que me enseñó la maestra con mis amigos Ya tendré paz y tranquilidad Así me gusta a ti Y así te gustará a mí y a ti Como los amigos Cantan así, 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 así Te quiero mucho a ti Así, 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 así Así, 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 así Da un like a este video con mi corazón Te doy un corazón así de lejito en video Así, tum, 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 tum Hum, bum, hum, bum, bum, bum Hum, bum, 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 bum Hum, bum, bum, hum Así mueve su cabeza Hum, hum, y gira la hora Gira la Ethan' así Y mueve su brazo aquí Mueve su brazo aquí Así, así, nada mejor Así, así, un break down Así, así, los amigos S.A., S.A., como, 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 ya, ya, ya Me gusta marchar, un, dos, tres Yo voy allí, y allá, bla, 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 así Bailando, así, así bailando Así, bailando, un, dos, tres Está conchuza, me encendúe Así, con las chicas, ya volveré Así, 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 así Socúan, saucúan Y suscríbanme al video De Maestro y Papi Y Miña y Maite Que Maite, no hacía vídeos ni ya Y que les guste este video Que lo hago con mucho amor Que les guste tanto su corazón Que ya, 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 mae, mae, voy Adiós, Dios, amor Que les guste esta canción